Sin miedo a la muerte, la Virgen... Mucho tiene de arte la tauromaquia, mi hablar. Estampas inolvidables. Muertes. Como redondeando aquella frase de una película, Sangre y arena, pero este es un paso doble prohibido, negro. Raro, pero pues también hay en esa música algo que no encaja en la fiesta de toros, que es todo brillo, mujeres, belleza y éxitos. Y es que los toreros son muy supersticiosos. Entonces una canción, por más hermosa que sea, pero que habla de la muerte, ellos la hacen a un lado, no vaya a ser la de malas. No, hay otros casos. Mira, este, el autor de obras de teatro y poesías en España. Federico García Lorca. También. Y describe la muerte del torero. El torero. No, no, no es eso. Sino que aquí se mata de otra manera al protagonista, al héroe, al novillero. Cuentan que Agustín Lara quiso ser torero también. Y tiene una canción sotototota, que es uno de los elogios más hermosos que se pueden escuchar en cuanto a un torero, Silverio Pérez, el llamado Compadre. En un principio, esta canción que estamos escuchando fue dedicada a un novillero que entonces empezaba a destacar en el panorama taurino mexicano, Fermín Rivera. Pero Fermín Rivera declinó la deferencia pensando que la letra tenía un presagio funesto. Y después, otro novillero puntero en el momento, Lorenzo Garza, el ave de las tempestades, también como que se la querían dedicar a él y dijo, no, no, no. Yo tampoco. El caso es que tiene la letra de este paso doble, un tramo en el que dice, Torero, ¿quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida o tu sangre? Imagínate, qué vaticinio tan funesto. Tu vida, tu afición te va a costar la vida o una herida muy sangrienta. Ahí está pues eso que a veces llamamos karma y que definitivamente negaron como homenaje ninguno de los más destacados que se dedican a este arte. Y es que mira, independientemente de si nos gusta o no la fiesta de toros, no puedes negar que es una danza con la muerte. A mí me gusta, por ejemplo, mucho ver a los toreros, ver las poses, los movimientos que hacen cuando están ensayando, cuando están practicando, cómo tienen que manejar ese porte para lucir ese traje de luces y cómo se la juegan, ¿no? Con unos animales tremendos que cuando los ves, cómo los alimentan, cómo los entrenan, cómo los consienten, pero después también los condenan a la muerte. Te impacta todo eso. Pues yo me compadezco más de las víctimas. Que lo maltratan, que lo sangran, que lo citan con engaños, pero pues ni modo, así está hecha esta fiesta. Y efectivamente, noten en esa partecita final, después de una serie de elogios por su valor, por su decisión, llega al momento en que dice, Torero, ¿quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida o tu sangre? Torero, ¿quién sabe si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre? Torero, ¿qué? Torero, ¿qué? ¡Suscríbete al canal!